¡Hola, Ana! ¡Hola! Soy Ana Bicay. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Estamos con la Polinesia, con las danzas taitianas y estamos aprendiendo una coreografía muy bonita y muy facilita. La semana pasada hicimos la primera parte y esta es la segunda, que es más cortita y muy fácil y muy rapidita. Dice así, to bau bau, to bau bau, e taiti, e taiti. To bau bau, to bau bau, e taiti, e taiti. To bau bau, pua pua, no te fenua. To bau bau, pua pua, no te fenua. El abrigo de taiti y la tierra, el abrigo de sabores. Bueno, pues nada, chicas, vamos a ir detrás, a prenderlo, el trocito que nos queda y nada, a disfrutar. Suscríbete a mi canal, si no lo has hecho todavía, que te estoy esperando. Y únete a la familia de Ana Bicay. Muchos besos, abrazos y nos vemos la semana que viene. Bye, quédate a bailar, que te estoy vigilando. Besitos, besitos. Tairi, uno, dos, medio anja, patere, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Tairi, delante, medio anja y patere, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Medio anja, medio anja, medio anja, y aquí. Repito. Tairi, medio anja, y patere, y patere. Tairi, medio anja, patere, patere. De medio anja, aquí, aquí, virculito, virculito, con música. Tairi, medio anja, y patere. 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 Tairi, medio anja, y patere.